Continuamos, continuamos con esta fiesta y ahora vamos a recibir al trío de Pineris, tres pueblos. Adolfo Gabriel Castillo es el director de este trío. Tres pueblos, Urandén, Tiríndaro y Zacapu. Bueno, pues vamos a escuchar con ellos, vamos a escuchar el son, hermosos ojos y el abajeño, la chapeadita. Dios me llama. Gracias, buenas noches, buenos días más bien. Esperamos, estas pirecuas que hoy vamos a interpretar, queremos de una manera muy especial dedicarlas al maestro Eloy Valencia. Nosotros no le entregamos un papel, un pergamino, pero de todo corazón, estas pirecuas, maestro. Bueno, bueno. Bueno, pues vamos a escuchar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Kayas nani se hirinan da Aykuchitma Uriyasko wa mi gushaka 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 Tata Jesucristo, asedim curak, jibarixakak, por choronarit himmo. Tata Jesucristo, asedim curak, jibarixak, por choronarit himmo. Tata Jesucristo, asedim curak, jibarixak, por choronarit himmo.